Esta mañana, Organismo de Derechos Humanos de nuestra ciudad brindaron una conferencia con la finalidad de poner en conocimiento sobre el estado de salud de Jonathan Rocha, de 21 años, que está llevando a cabo una huelga de hambre desde hace casi un mes y está acusado de matar a un hombre en la localidad de Carnerillo. La semana anterior, la familia presentó una carta solicitando a la delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos que intervenga con los medios a su alcance en la resolución de este conflicto por el temor respecto de la integridad física de Rocha. Un interno del servicio penitenciario local, Jonathan José Rocha, ha iniciado una huelga de hambre pidiendo que se acelere un fallo del Tribunal de Casación en lo que hace a su causa particular. Esta huelga de hambre se ha ido llevando durante todo el transcurso del mes. Cuando hemos solicitado, en realidad la familia solicita que intervengamos y que podamos tener una entrevista con Jonathan, esta carta se le presentó al juez de ejecución, al doctor Ezequiel Barrenechea, él nos respondió el día 26 de agosto que no correspondía porque no teníamos una competencia directa sobre el establecimiento penitenciario y derivó la posibilidad de que ingresásemos o no a ver a Rocha a partir de la decisión del director de la cárcel. Además, planteó que había hecho todas las medidas que estaban a su alcance. La esposa de Rocha está preocupada por el agravamiento en el estado de salud del presidiario y según dicen sus familiares, ha bajado más de 10 kilos. Y preocupada, muy preocupada porque cada día está mal, cada día está peor él. Todos los días baja un kilo por día, está bajando, pesa 60 kilos y ahí estamos muy preocupados. No te puedo explicar porque es algo que se vive uno y... pero desesperante la situación. Hace cuatro años atrás más o menos él tenía, tuvo una disputa con él, por eso es que por indicio porque habían tenido un problema, lo meten ahí. ¿Sin pruebas? Sin pruebas. No hay dermotel, dermotel negativo, no hay arma, no hay nada, no hay nada secuestro de la casa, nada, nada, no hay nadie que diga yo lo vi. Incluso hay un testigo que dice yo vi a uno con el falleció pero no era una persona del pueblo. En el juicio se dijo que no, no era alguien del pueblo el que andaba con él, fallece. Los organismos de derechos humanos responsabilizan al juez de ejecución penal, Ezequiel Barrenechea, y al director del establecimiento penitenciario número 6, Eduardo Ruiz, de la integridad física de Jonathan José Rocha. Él lo acusan de homicidio, siendo que él esa mañana estaba durmiendo con su hijita, inclusive lo vi yo también esa mañana, que él estaba durmiendo ahí, él es inocente. Por eso hace esta huelga de hambre, todo lo que está haciendo, para que lo suelten. Él pide por la libertad de él, porque él es inocente. Mediante un escrito, los organismos de derechos humanos pusieron sobre relieve la grave situación del presidiario. La realidad es que el día 21 de agosto Jonathan decide coserse la boca con un alambre, lo cual indica que se está agravando la situación de salud y la integridad física de Jonathan. Y a posterior, en el día de ayer, nos enteramos que él ha tragado, no sabemos si un tornillo, un alambre o un clavo. Ahora seguramente está teniendo atención hospitalaria, según nos indicaron ayer en el servicio penitenciario. Hemos estado pendientes permanentemente de este tema y estamos profundamente preocupados por el desenlace que pueda tener esto. Caras de una situación extrema que ponen en jaque una vez más la situación carcelaria y las condiciones en las que éstas se encuentran.